Ya lo advirtió este año la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. En Venezuela 6,8 millones de personas pasan hambre y 2 de cada 10 venezolanos confiesan que no desayunan, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por tres universidades del país. Cifras que de acuerdo con especialistas tendrán efectos en las próximas generaciones. De manera que estamos incubando en este momento un problema para dentro de 10, 15, 20 o 30 años que una población disfuncional que no va a alcanzar su coeficiente intelectual para el cual estaba destinado a tenerlo. Este endocrinólogo explica que al no tener suficientes ingresos para comprar comida, 60% de la población venezolana está mal nutrida. 60% de las calorías totales que consume el venezolano en este momento provienen de tres rubros alimenticios básicamente, que son la harina de maíz, el arroz, la papa, cuatro grupos y el plátano. Por lo tanto tenemos un déficit no solamente en cuanto al consumo calórico total, sino que también en cuanto a la calidad de la alimentación. Y esto nos lleva a una cifra alarmante, aunque fue publicada recientemente, donde alrededor del 60% de la población venezolana ha perdido un promedio de 11 kilogramos de peso. Pero, datos que coinciden con los testimonios de ciudadanos en las calles. Antes te compraba uno o dos pollos a la semana, hasta tres pollos a la semana, ahorita es medio pollo, o compró, son muslos, los compró así, detallados, por decirlo. ¿En su casa han bajado de peso? Sí, cómo no. Yo he bajado de peso, yo he bajado de 30 kilos. A mucha gente, mira, todo el mundo ha perdido peso, tú ves a los viejitos perdiendo peso, no tienen con qué comer. Ahorita, por ejemplo, tenemos una persona que está sufriendo ahorita la enfermedad de cáncer y los alimentos tienen que ser especiales para él. Y nos ha costado porque de verdad está bastante costoso lo que son las verduras, como esto las hortalizas. El gobierno en disputa de Venezuela anunció hace un par de meses el Plan Nacional de Distribución de Proteínas. Donde se garantiza la distribución de 20 mil toneladas de proteína animal mensualmente a nuestro pueblo. La encuesta de condiciones de vida también revela que 79% de las familias venezolanas han reducido sus porciones de alimentos por no tener suficiente dinero para comprarlos. Transmitiendo desde su habitación, Onur Onku informa para un portal de noticias de internet. La estación afirma proporcionar noticias independientes fuera del control de la autoridad reguladora estatal de Turquía. Pero bajo una nueva legislación, la transmisión por internet ahora cae bajo el control regulatorio estatal. Hay demasiados portales en internet en Turquía, sitios de noticias, televisión web, incluso por teléfono. La gente puede hacer periodismo ciudadano a través de Periscope. Y el gobierno vio esto y se convirtió en un asunto problemático para ellos, porque no podían evitarlo. La nueva ley de transmisión se ha convertido en una forma de evitarla. A medida que se intensificó el control del gobierno sobre los principales medios de comunicación, la cantidad de emisoras de noticias de televisión y radio por internet aumentó exponencialmente. Muchos periodistas conocidos que habían sido despedidos ahora trabajan para tales emisoras. Para obtener información política crucial, tienes que ir a las redes sociales. Es por eso por lo que las autoridades turcas están apuntando a internet, ya sea a través de prácticas de trabajo o si ahora regulan o intentan regular los servicios de radio y televisión. ONQ y Radio Osgurus, como tantas emisoras de internet turcas, siguen decididas a proporcionar informes independientes. ONQ y Radio Osgurus, como tantas emisoras de internet turcas,